qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión vamos a sacar a slash y a blue a solear vamos a hacer una pequeña actualización del estado de salud de blue que como saben algunos seguidores del canal o los seguidores del canal que estuvo mal hace hace algún tiempo y y la verdad es que pues la hemos visto mucho mucho mejor no entonces ahorita es primavera hay sol hay buen buen buena 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 temperatura entonces pues vamos a sacarlos a pasear y miren amigos quién anda por acá es nuestra queridísima blue y balto de colado nuestra queridísima blue como siempre pues siendo ella simplemente ella totalmente nueva totalmente renovada de aquellos meses oscuros donde la verdad pensábamos que la perdíamos y la vemos bastante 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 mejor si les soy sincero obviamente hemos prestado muchísimo más atención en sus cuidados ahorita que de acá en méxico estamos en primavera para nosotros es buenísimo para los bichos porque lo soltamos todo el patio en todo el patio y este jardín pequeño jardín donde también está el buen slash de hecho por ahí por ahí anda ahí se ve también tomando el sol y rascando y pues es bastante bastante buen espacio no tienen como para dónde irse no tienen como para dónde para dónde escapar entonces eso es muy bueno ahorita aprovechamos le pusimos un poquito de agüita y que ella camine se ejercite pues imagínense cinco o seis horas al día de todo este espacio con sol natural con buen con buen clima para estos dos les ha beneficiado muchísimo miren acá anda acá anda slash siendo hermoso obviamente lo tenemos que hacer pues con nuestros animales que que se prestan a no escaparse saben o sea porque a ver si tenemos un árbol de noche buena aquí tenemos por ahí unas ramitas bueno unas unas como enredaderas por las cuales por ejemplo los albigularis si se intentan trepar entonces hay que tener como obviamente no los acá no los dejamos aquí afuera sin supervisión total hacemos guardias para para estarlos cuidando pero si imagínense pues parece poco pero si es bastante bastante espacio como para que puedan estar estar caminando y haciendo de las suyas estirándose tomando el sol y pues mira la diferencia de esta niña sana de ella bien este año si no me equivoco cumple nueve años si no me equivoco cumple nueve años y la veo fantástica la veo muy bien sin embargo ya saben con este tipo de bichos no cantemos victoria que viva la mayor cantidad de años que pueda vivir con nosotros y que esté pues la verdad muy 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 bien como ahorita es que en serio en esos meses cuando la veía mal no 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 es que era súper notorio su malestar era súper notorio que ya no se sentía bien cuando conoces a tus animales es fácil de verdad no carlos y te ya veamos de verdad ella se sale pero levantando la mano sin problemas ya está disfrutando el bañito dice como que chapo como que chapotea se está un poquito de agua y me encanta venir a regarla pero si es mucho muy notorio el cambio positivo que tuvo y una vez más agradeciendo a todo este equipo de profesionales que estuvo detrás de la recuperación de blu la vemos muy bien y pues esperamos esto siga así cada cuánto hacemos esto pues básicamente cada que podemos o la mayor cantidad de veces posibles tomando lo hacemos la mayor cantidad de veces que podemos a la semana a veces nos quedamos se queda para cuidándolos a veces me quedo yo a veces se queda george este y tratamos de hacerlo que son muchos animales obviamente todos tienen radiación ultravioleta pero en sus encierros pero siempre el espacio siempre el sol natural en una época que se preste y para la especie y con un cuenquito de agua con partes de sombra por ejemplo vean aquí de verdad él se luce o sea aquí disfruta muchísimo muchísimo estar aquí caminando camina mucho 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 y es una parte que ya les he comentado en anteriores ocasiones y es el hecho de que porque a este tipo de animales se les llama monitores son animales que caminan mucho mucho monitorean zonas los colonos llegaban a los barcos y veían lagartijas gigantes monitoreando las playas buscando alimento y por eso se llaman monitores son animales que se merman muy fácilmente muy a la larga sí 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 es como a largo plazo pero ya con cierta edad y con muy poca actividad física se van mermando yo les apuesto que independientemente a los buenos cuidados que pueda tener slash si llegamos a ver un salvator en vida libre aunque sea más grande el salvator en vida libre se va a mover con muchísimo más facilidad muchísima más velocidad que que justamente slash que ha vivido en encierro que a pesar de que sí se le ha dado se le ha dado movimiento se le ha dado este su espacio porque desde el desde el criadero anterior se le daba su espacio para caminar se le a todo esto pero aún así son animales que se merman se va se van mermando en la cautividad entonces es bien importante en cualquier especie de varano en cualquier especie de monitor la posibilidad de ejercitarse con el enriquecimiento ambiental y obviamente haciéndolo adecuadamente y responsablemente porque en un nada más sacarlo porque si tienes no sé alguna otra mascota que pueda herir al varano o el varano puede herirla a ella así estamos y ellos el sol pues yo por taparme los brazos por cuidarme los los tatuajes ya tengo que usar ahora manga larga si no es rama regaña pero y vean cómo lo disfrutan de verdad vean cómo lo disfrutan ella ya no se ha salido y ella podría salirse sin problema alguno creo que ya ahora sí ya va para afuera pero como que dice sí y como que no pero si vean si ella quiere se sale ahí es un día de asoleo con estos muchachos y otro que sacamos a solear a ver si se deja ver es tal garganta negra ahí anda a ver déjenle le abro por acá a ver si por aquí se me deja grabar mejor ahí está otro que sacamos a solear es al garganta negra ven qué hermoso es y obviamente lo hicimos en este como como exoleador perdón ya se me iba a caer el celular de exoterra donde obviamente este tipo de 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 malla de malla de 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 red le disminuye obviamente la potencia del vb obviamente no está recibiendo la misma cantidad de vb que si él estuviera pues así en un topper sin embargo para el tamaño que tiene este y obviamente bajo supervisión pues es evitamos temas de fugas obviamente no le entra la misma cantidad de calor y tiene un recipiente con agua que ese es como como ahorita estamos este asoleando a este pequeño pero bueno pues más o menos para que vean que les toca a todos miren actitudes del sol natural vean la cabeza de blu vean cómo lo corre esas son interacciones naturales de los animales que estimula la radiación ultravioleta tipo a que haga que los animales actúen como bueno a ver estos animales están expuestos al sol todo el año en vida libre o a pesar de que estos dos en específico son nacidos en cautiverio bueno son años y años y años de herencia genética de sus ancestros que si estuvieron en vida libre y los hace actuar de cierta manera mueve la cabeza corriéndolo porque porque al final ella no está receptiva o lo ve como una amenaza a pesar de que a pesar de que han sido papás muchísimas veces y que son papás y abuelos del 98 por ciento de los varanos de salvator en méxico ellos este vean los están andan nada más interactuando y viendo si vean digo que ella entra sale él como que ya le llamó la atención como que quiere el agua pero vean ella lo corre vean 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 ella lo corre ya le infla la papada le infla la papada y vean lo corre como de vete este es mi sitio este es mi mi charca en la que me estoy hidratando en la que la estoy pasando bien vete y es la que es un bonachonzote dice yo también quiero agua y también quiero charca y se va a meter y además obviamente también le estimula ella vean 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 ya me empieza a holisquear vean 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 realmente no tiene sed realmente esta estimulado por ella por su aroma ella ahora eso si ya la hace salirse dice sabes que te agradezco pero ahorita no quiero estar contigo y bueno Slash dice ya estando aquí que no me echen un chapuzoncito ¿por qué no? nada más ahora él solito se mete y ella pues se va digo que tienen mucho mucho espacio para poder moverse mira que elegancia mira que animada mira que bichos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no se quieren estar contigo? ¿no andan receptivas? bueno ya después será ya después será son años de instinto de que él obviamente como todo buen macho solo quiere pues reproducirse la copula valga la expresión ¿un sexito casual Fab? casual una noche una tardecita de pasión una tarde salvaje exactamente vean esta bestia vean mi mano y vean esta bestia y eso que de verdad le mido bastante la comida a este bordo porque si le diera 20 piernas de pollo se come 20 piernas de pollo pero no le doy dos después unos cuatro días después le doy una rata de 300 250 gramos y listo le doy un un pez lisa ya ni cabez ya ni cabez vean esto vean esto y el aquí se va a quedar porque se siente fresco pero está todo doblado todo chueco y perdón se está cayendo y pues listo amigos esa es ahí una una pequeña actualización que quería hacerles de de Blue este también les voy a actualizar estas miren con ellas me gustaría este hacer lo mismo pero apenas nos están haciendo su jaulón porque estas si se escapan las iguanas rino porque me están pregunte y pregunte que por qué no hago proyecto de reproducción con Azad por qué no hago proyecto de reproducción con Azad si Azad yo tengo macho y hembra señores digo excelente que chingón del macho de Azad pero tengo macho y hembra o sea realmente no es no es no es por nada pero realmente no ocupamos de acuerdo no no lo ocupamos por suerte tenemos macho y hembra amigos cuídense mucho nos seguimos viendo y pues a disfrutar a disfrutar de nuestros bichos bye 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 bye